Bueno, entonces, en ese contexto me dice, oye, ¿y que no quieres discutir conmigo? Digo, vamos a ver, Esperanza, estás muy equivocada. Cuando uno tiene las ideas claras, uno necesita exponerlas y debatir con los demás, porque, entre otras cosas, ya parezco, diríamos que entre comas, yo creo que todos nosotros lo que tenemos muy claro son los objetivos, pero respecto a iniciativas concretas, nos encantará compartirlas con las personas que tengamos cuando estemos gestionando que coincidan también con los objetivos, ¿no? Entonces, le he dicho, no, yo estoy encantada de debatir. Digo, lo que pasa es que lo que no se puede tolerar es que el director de una empresa pública, de un ente público como es TeleMadrid, me llame a mí y me diga, dice Esperanza que ella quiere que se haga el debate así. Claro, eso es intolerable. Digo, ¿estarás de acuerdo conmigo, Esperanza, en que es muy torpe tu director general de Madrid? Y ella dice, sí, tiene razón. Digo, mira, yo lo que nosotros queremos es hacer un debate en el que estemos todos y que, además, antes se haya consensuado los datos. Porque yo estoy harta de aburrir a los ciudadanos con una especie de cascada de datos que nunca coinciden. Y no vamos a hacer un debate para que uno diga hubo 9.000 camas y el otro dijo que hubo 7.000. No, los datos tenemos que ponerles una pantalla, los consensuamos, y a partir de ahí debatimos de gestión política. Y yo le he dicho, esta es la propuesta de Ahora Madrid, esta es la propuesta que yo le hice al director general de TeleMadrid y esa es la que te hago también a ti, Esperanza. Entonces, nada más dicho esto, pues naturalmente he hablado con los miembros de la candidatura para que llamen a TeleMadrid y digan lo que hay. Nosotros, claro que queremos debatir, pero queremos debatir con un modelo que sea útil para los ciudadanos y equidistante para todos los que participan en el debate electoral.